No sabía cuándo había nacido. Tampoco había logrado conocer a sus padres. Sólo sabía que se llamaba Vixius y que vivía en aquella ciudad que lo aprisionaba. En los calendarios magnéticos figuraba una cifra fecha. Año 3621. Muchas veces visitaba el Museo Biblioteca Prehistórico. Allí existían ejemplares de libros de remotísimos años. Del siglo XXV y XXVII y hasta del año 2300. Pero en todo se hablaba de máquinas electrónicas, de magnetismo nuclear, de alta tecnología. Pero no se mencionaba la vida ni la naturaleza. Y Vixius había descubierto su existencia en siglos remotos y a través de algunas páginas casi calcinadas por el tiempo. Y Vixius deseaba conocer aquella naturaleza. Y estaba decidido a encontrarla. El buscador. Un guión de Joaquín Amichatis. Aquella tarde en la Biblioteca Museo halló por segunda vez un vestigio de lo que buscaba. Un pequeño ejemplar, impreso rudimentariamente en el siglo XXI y semideshecho, hablaba de la vida. Resumen de la era cristiana y postatómica. Por todos los dioses, este es el libro más antiguo que he podido tener en mis manos. Impreso en el año 2003. Hace más de dieciséis siglos. Cuando el mundo respiraba un oxígeno natural y los seres eran hombres verdaderos. Como yo, de carne y hueso. Ojeó ávidamente las páginas amarillentas que se deshacían entre sus dedos. En una de ellas había una fotografía de un paisaje. Esta era la naturaleza de entonces. Arbustos grandes, llamados árboles. Vegetaciones emergiendo de un polpillo rojo que se llamaban hierba. Y en los cielos, agrupaciones gaseosas que se conocían como nubes. ¡Ah! ¡Qué mundo maravilloso! También habla el libro de alados animales que se denominaban aves. Y las plantas mostraban formas decorativas en colores que se conocían como flores. Todo un mundo de colorido y belleza. Nada de plástico. Nada artificial. Todo. Todo natural. Debe existir en nuestra actual civilización un vestigio de este mundo desaparecido. Y yo debo descubrirle. El libro hacía mención a una guerra atómica que iba a exterminar la raza humana. Y parece que tuvo lugar porque desde comienzos del siglo XXI al XXV no existían ejemplares impresos ni ninguna documentación histórica. Tan solo se hallaban textos pertenecientes al siglo XXVI que trataban sobre la mecánica ultrasonica y del magnetismo infrasolar. De robots y de automatización electrónica. El humano y la naturaleza ya no existían. Solo la inteligencia mecanizada. Y Vixius, incomprensiblemente, era un ejemplar humano. Por eso quería reencontrarse con la naturaleza perdida. La secretaria robot, diagramadora de visitas, lo miró inquisitivamente con sus tres ojos fotoeléctricos. Su voz, sin embargo, tenía entoración humana, aunque en su piel sintética y levemente verdosa podía verse la impureza de las materias plásticas. ¿Qué deseas, señor Vixius? Hablar con el inspector divisionario. ¿Cuándo solicitó la entrevista? Nunca. Tendrá que llenar una solicitud y entrará a clasificación de importancia. Posiblemente dentro de seis meses obtendrá la entrevista. Mi asunto es urgente. ¿Es algo relacionado con cambio de sector? El reglamento prohíbe traslados en esta época del año, señor Vixius. No se trata de eso. Solo quiero hacerle una consulta al inspector divisionario. Él es el único que puede darme una información de lo que quiero. Para preguntas y respuestas existe la sección consulta. Computadores electrónicos responden cualquier información que se consulte, desde luego, llenando la tarjeta de programación correspondiente. Aquí tiene el catálogo de preguntas. Puede consultarlo. Mi pregunta está fuera de catálogo. ¿Fuera de catálogo? No está permitido hacer preguntas que no estén en el formulario general. Mi pregunta está relacionada con la vida. ¿Sabe usted lo que es la vida? No he estudiado la rama eléctrica. No pertenece a la rama eléctrica. La vida, la vida es... Es inútil explicárselo ahora. Le suplico que, tratándose de una consulta especial, me permita una entrevista con el inspector divisionario. Consultaré con el secretario privado del inspector divisionario. Siéntese en el columpio y espere un momento. Mientras Vixius se balanceaba suavemente en el reposador móvil, vio cómo la secretaria robot se comunicaba por el visor fono con el secretario. Secretario 27A, diga. Ha llegado un visitante que quiere entrevistarse con el inspector divisionario. Identidad, placa y zona. Su nombre es Vixius. Placa 210 HF Tercera Zona. Número 37.422.312. ¿Llenó el formulario acostumbrado? No se ha inscrito nunca para la visita. ¿Y entonces? Usted sabe que hay una precedencia automática. Hay consultas que esperan ocho meses. Se trata de una consulta especial. ¿Qué clase de consulta? Sobre... sobre la vida. ¿Sobre qué? Sobre la vida. ¿Y qué es eso? Consideré que la consulta está fuera de catálogo y que podríamos darle alguna preferencia al señor Vixius. Usted lo creerá, sí. Pero dudo mucho que el inspector divisionario desee que le molesten con preguntas inexplicables. ¿Y qué hacemos con el señor Vixius? Que dirija un escrito eléctrico a un mensaje grabado al comité interzonal. Algún día le contestarán. La consulta del señor Vixius no admite dilación. Ya le dije que es sobre la vida. ¿Y qué demonios es la vida? ¿Qué es lo que quiere saber de... de eso? La secretaria robot giró uno de sus tres ojos hacia el columpio de Vixius y preguntó. ¿Qué quiere averiguar de la vida? Averiguar dónde está. El señor Vixius quiere averiguar dónde está la vida. ¿Dónde está? Mal podemos saber dónde está esa cosa si ignoramos lo que es. Y me temo que el inspector divisionario tampoco lo sepa. Pregúntele qué forma tiene, su peso específico, de cuántas unidades está compuesto, si se oxida fácilmente y para qué sirve. O por lo menos de cuántos circuitos se compone eso que él llama vida. Otra vez, el tercer ojo de la secretaria volvió a enfocarlo. Señor Vixius, ¿escuchó la pregunta? Sí. Dígale al secretario que la vida es una manifestación biológica, animal o vegetal. La unidad son las células que forman esos organismos. No se oxida, pero sí sufre desgaste. Sus circuitos son múltiples, pero no obedecen a la electrónica ni a ninguna ciencia mecánica. ¿A qué obedecen entonces? A la naturaleza. ¿A qué? ¿Puede repetirme esa palabra? Naturaleza. Nace, crece, se desarrolla y muere en un ciclo natural. Me temo que sea demasiado complicada su consulta. Atención, secretario 27, a... Sí. Diga. La vida, me dice el señor Vixius, es una manifestación biológica en forma de células orgánicas. No se oxida, se desgasta y nace y crece en forma natural. ¿Qué bromita es esto? ¿Acaso algo puede crecer? El desgaste lo comprendo, pero el desarrollo de tamaño, no. ¿Qué le ha dicho de los circuitos? No obedecen a la electrónica, sino a la... a la... Naruta... Narutacela. Naturaleza, naturaleza. Naturaleza. No entiendo la terminología. ¿Naturaleza? La pregunta de ese señor Vixius me parece distorsionada. Tendrá que ser examinado por un ingeniero inmediatamente. Insiste en hacer la consulta ante el inspector divisionario. Hijo, pero qué barbaridad. Sea, sea, voy a intentarlo. Pero no asumo responsabilidades. Voy a hacer lo posible para que a ese cerebro electrónico de Vixius nos reciban como quiere. El fonovisor se había oscurecido. Vixius se bajó de su columpio fucsia y se acercó a la secretaria. Parece que lo hemos conseguido, señor Vixius, pero tendremos que esperar. Le agradezco su tacto para convencer al secretario. Realmente, nunca había venido nadie para hacer esta clase de consultas. Creo que merece que le atiendan. Vixius se esperó pacientemente sobre el balancín colgante y meditó la situación. Estoy clasificado como un robot. Si revelo mi condición de humano ante el inspector divisionario, son capaces de internarme en un laboratorio para despedazar mi cuerpo con objeto de estudiar mi anatomía. Es preferible que mantenga el secreto de mi vida natural. Veinte minutos después, llegó la noticia por el fonovisor. El inspector divisionario espera al señor Vixius en el recinto 347 LP, segunda póveda. Detrás de una superficie transparente, mesa de trabajo, se hallaba el inspector divisionario. Alto, delgado, inexpresivo, colgaba de una amplia cinta que lo sujetaba por los hombros y se balanceaba levemente como un péndulo. Era un robot tipo ejecutivo. En su rostro se hallaban cuatro ojos de reflejos rojizos. Su voz era igual a la de los humanos, la raza desaparecida. ¿Qué es lo que desea exactamente, señor Vixius? Encontrar algo real, algo que no haya sido hecho por nosotros, algo que no sea sintético ni artificial. Eso es todo. ¿Para qué quiere eso que usted dice? No lo quiero para quedármelo, únicamente para verlo, para establecer contacto con ello. ¿Dónde puedo encontrar una cosa así? ¿En qué pasa su petición, señor Vixius? Todo lo que está a mi alrededor ha sido fabricado por inteligencias mecánicas. La ciudad donde estamos, el aire enrarecido... Se fabrica y se expande el oxígeno irium para ayudar a la combustión de nuestras baterías. Lo sé, pero todo es artificial. Las vestimentas que nos cubren, los lubricantes, las viviendas y aún los pasatiempos recreativos son solamente operaciones algebraicas. Por todas partes, veo la demostración de la increíble tecnología. Pero, ¿dónde puedo encontrar un corazón sanguíneo? Un hálito de manifestación natural. Un simple insecto volador que zumbe sobre mí. El manantial de agua que arrulle mis oídos. En la ciudad no existen esas cosas incoherentes y de las que jamás oí hablar. La ciudad es... La ciudad es un mundo terrible y hostil, de enormes cúpulas blancas y gente que no sabe sonreír. Pero, ¿tiene que haber algún lugar donde no haya llegado esa contaminación y dominio de la técnica? No lo entiendo. Realmente está usando un lenguaje absurdo. Vivimos en un mundo fabricado por nosotros. Todos saben esto. ¿Puede esperarse algo de la nada? El planeta es roca pura. El reino mineral. Es el único que nos sostiene. Aguanta y soporta billones de toneladas de nuestras ciudades. Nuestras intercomunicaciones obedecen a elementos de relojería impulsados por energías varias. Magnéticas, eléctricas, infrasolares, térmicas y muchas más. Usted me habla de corazones sanguíneos, de insectos zumbadores. En una palabra, de cosas naturales. Los minerales, señor Vixius, no producen nada que se desarrolle y que tengan movimiento propio. Las cosas no fueron siempre como son. He investigado, señor inspector. En la biblioteca-museo hallé un ejemplar antiquísimo. Menciona los árboles y flores y los cantos de las aves y anchas corrientes de agua, nubes y lluvias y vientos fríos. Hoy me pregunto ¿qué es un pájaro? ¿Qué son las gotas del rocío? ¿Cómo huele una flor? No hay espacio para esas cosas en este mundo que hemos construido con materias rígidas. Han desaparecido para siempre. El inspector divisionario dejó de balancearse un instante. Sus tirantes, de los que estaba colgado del techo bóveda, se tensaron levemente. Detrás de sus cuatro ojos, su inteligencia mecánica estaba ocupada en analizar la información que recibía de Vixios. De pronto, un sonido inesperado comenzó a bullir de su cráneo ovalado. ¿Qué ocurre, inspector? ¿Tiene algún desperfecto? No es nada. Un pequeño cortocircuito en el sistema de análisis. Estaba fallando hace días y ahora con sus preguntas incoherentes se resintió el condensador. Daré instrucciones para que me lo cambien. Prosigan, señor Vixios. Usted me estaba hablando de eso que... de eso que se llama vida. Escúcheme. Vivimos encerrados en esta gigantesca ciudad de plástico y aluminio. Pero estoy seguro que más allá de la ciudad donde se terminan sus cúpulas está la naturaleza, las montañas, los árboles, los animales. Es muy difícil llegar al límite de la ciudad. ¿Sabe usted qué es lo que hay más allá? Seguramente otra ciudad y después de esa otra y otra. Millones de cúpulas blancas. El mundo es una conglomeración de ciudades todas habitadas. Ese paisaje prehistórico del que usted habla ha desaparecido de la Tierra. Las especies del género vegetal del que tuve una leve información. Posiblemente han sido leyendas inventadas por otros cerebros electrónicos distorsionados. Se tiene una remota idea de esa fantasía pero no se está seguro de que fantasía, leyenda o invención exista siquiera como tal. El mundo antiguo era muy primario y elemental y no sabemos nada de esas épocas remotas quimeras de los incipientes aparatos de relojería. No, no son quimeras ni leyendas. Ha sido realidad. En los grabados y fotografías de esos libros que hallé muestran imágenes de la naturaleza y de los hombres que convivían con ella. Ese mundo no puede haber desaparecido por completo. No soy el indicado para responderle esto. Yo desconozco las áreas de la ciudad. ¿Quién cree que podría darme una idea de lo que estoy buscando? Tal vez la inspectora de urbanismo. Ella conoce la ciudad más que nadie. Claro que tiene una idea relativa solamente del perímetro total pero es posible que sepa algo de las áreas intermedias. llévele el problema a esa inspectora pero dudo mucho que aunque logre alguna vez llegar al límite de la ciudad encuentre algo que no esté construido y fabricado por nosotros. Señor Vixius la entrevista ha terminado. Cambio, cambio y corto. El amplísimo átrio amarillo rodeado de paneles mostraba grandes imágenes en colores de la ciudad en amiboides cartas geográficas. No se veían horizontes. Vixius miró las láminas gigantescas con odio y después comenzó a hablar. Habló mucho tal vez demasiado. La inspectora de urbanismo un robot de tres pupilas cónicas lo escuchaba en silencio flotando desgravitada sobre un suspensor de aire. Resumiendo señor Vixius ¿quiere usted explorar las áreas donde termina la ciudad? No sé realmente dónde puedo dirigirme pero sospecho que allí encontraré esa naturaleza perdida. ¿Sabe usted que hace años estamos recopilando fotografías aéreas de la ciudad y que todavía no terminamos de formar el mapa general de su perímetro? ¿Tan grande es la ciudad? No sabemos si realmente es grande o pequeña pueden haber otras ciudades mucho mayores que continúen después que termine la nuestra pero el caso es que no tenemos una idea clara del perímetro que ocupa esta señor Vixius además le va a ser imposible salir de la ciudad y llegar a otra parte ¿Por qué? Por la teoría de la acuantunomía ¿Cuantunomía? ¿Y qué afirma esa teoría? La acuantunomía asegura entre otras cosas que es imposible recorrer en forma completa cualquier distancia determinada Argumento primero hay que avanzar la mitad del recorrido prefijado ¿No es cierto? Sí toda distancia de un punto a otro tiene su mitad o su punto medio Exactamente una vez haya recorrido esa mitad le quedará delante otra de igual distancia que también tiene su punto medio cuando haya llegado a esa otra mitad volverá a tener delante otra distancia que a su vez estará dividida por dos partes iguales respectivas y así sucesivamente de ello se desprende que siempre queda una mitad de la distancia que queda por recorrer y que en consecuencia llegar al punto B desde A es imposible supongamos que del punto A al B hayan dos mil millas en su primera etapa recorrerá a mil y estará en la primera mitad después de las mil que le quedan recorrerá quinientas y le faltarán otras quinientas millas luego avanzará doscientas cincuenta millas y restarán otras doscientas cincuenta llegará un momento que tan solo le faltarán cincuenta metros sí pero el ciclo seguirá y los veinticinco metros quedarán convertidos en doce coma cincuenta y siempre tendrá otra mitad por delante y cuando sean decímetros será lo mismo y después los milímetros tendrán una mitad de décimas de milímetro y después milésimas de milímetro la teoría se hace insoportable cuando comienza a cruzar las mitades de millonésimas de milímetro una distancia infinitesimal siempre tiene su mitad señor Vixius es una paradoja todos sabemos que un número infinito de elementos constituye un total finito no se ha podido comprobar nada la teoría de la cuantonomía subsiste y si quiere usted intentar salir de la ciudad me temo que no lo va a lograr ¿qué puedo hacer para poder comprobar que la naturaleza existe en algún lugar? muy poco es decir nada ¿acaso no he intentado descender a los cimientos de la ciudad en lugar de recorrer su superficie? ¿descender? sí los ascensores subterráneos pueden llevarle a mucha profundidad inténtelo tal vez esas áreas verdes de las que usted habla estén todavía en el interior de la corteza terrestre no le aseguro nada señor Vixius excitado por la idea Vixius se encaminó directamente hacia uno de los subterráneos más importantes los que había debajo de las cúpulas de la administración general es esta tal vez la herencia de Dios no no puedo creerlo no puedo concebir que el pasado se haya extinguido algo tiene que quedarte si lo hallara me infundiría valor para enfrentar este ingrato presente la puerta de la cápsula se abrió al aproximarse Vixius una voz mecánica se dejó oír inmediatamente ¿dónde desea ir? lo más abajo posible ¿a la última colmena inferior? hasta donde pueda llegar el descensor automático las dos últimas colmenas están fuera de servicio no me importa lléveme al final del recorrido muy bien señor colmena nexa 271 colóquese el chaleco de seguridad y corte sus circuitos auditivos desconecte su pila de vértigo Vixius sonrió la máquina parlante creía que él era un robot estoy listo el descensor cápsula adquirió una increíble velocidad Vixius aferrado a unos sujetadores de caucho presentía que descendía milla tras milla y sin embargo no experimentaba ninguna sensación de movimiento la cápsula perdió velocidad y finalmente se detuvo las puertas se abrieron final del recorrido colmena nexa 271 Vixius salió a un amplio pasillo iluminado por pintura fosforescente de color hop enseguida quedó desalentado el largo pasillo se estrechaba en un infinito túnel de piedra en un recodo halló a un portero robot en una cabina de vigilancia ¿puede identificarse? Vixius placa 210 HF tercera zona ¿qué desea inspeccionar? quería solo quería conocer estas profundidades está usted en la última colmena perforada no difiere mucho de las superiores este corredor de piedra no se ensancha en alguna parte sí se ensancha en las cavernas naturales ¿naturales? ¿ha dicho usted naturales? sí dije naturales porque no tuvieron que perforarles existían ¿le acompaño? sí, sí sí está muy lejos a menos de 100 metros sígame por favor y caminaron por aquel túnel siguiendo la franja fosforescente de color hop ¿a qué profundidad nos hallamos? a 183 millas de la superficie señor 183 millas ¿y no hay otro túnel debajo? no ¿qué materia existe más abajo? 100 millas de material aislante ¿y después? debajo del material de material aislante o trasciende granito y no me pregunte qué hay más abajo del granito porque no lo sé aunque se supone que sigue la roca o el infierno ¿el infierno? un vocablo arcaico de antiguas creencias que describe el meollo del planeta eso es todo ¿no hay aquí abajo algún ejemplar de la vida animal? ratones cucarachas un simple gusano desconozco estas especies de mecánica señor no son mecánica son de vida natural jamás he oído este término señor es que ¿no hay insectos en estas cavernas húmedas? ¿insectos? ¿se refiere usted a moléculas radiactivas? me refiero a seres minúsculos que crecen y se multiplican ellos mismos entre sí nunca he oído nada semejante Vixius y el portero llegaron a la caverna era una extensión inmensa que formaba una bóveda de roca pétreas y oscuras formas de volúmenes caprichosos pequeños abismos precipicios insondables el portero conectó su segundo ojo del pómulo y un rayo de luz color oxio párido iluminó la caverna de roca mineral granítico piedra ambarina roca muerta de millones de siglos aquello aquello no representaba la naturaleza que buscaba Vixius lléveme otra vez al ascensor mi visita ha terminado lo primero que decidió Vixius cuando llegó a la superficie fue alquilar por 200 horas una cápsula voladora y surcar los aires por encima de la ciudad en la esquina 10.879 penetró en una estación de vehículos aéreos y pronto estuvo instalado en una cápsula unipersonal desde la terraza de la cápsula emprendió el vuelo alcanzaré la máxima altura permitida y trataré de llegar a los límites de la ciudad mientras se remontaba en el cielo gris sus temores aumentaron bajo él se extendía un horizonte de cúpulas blancas iguales a cascarones de huevo partidos por la mitad leguas millas kilómetros de camarazones salvos extendiéndose interminablemente y perdiéndose en la línea curva visual la ciudad parecía no tener fin es un verdadero monstruo de acero y plástico sus arterias se prolongan infinitamente cubriendo los horizontes no se vislumbran montañas ni valles lejanos todo es ciudad las horas se acumularon en el viaje imposible las cúpulas formaban una masa interminable siempre después percibió una disminución gradual de la altura de los cascarones blancos la ciudad monstruosa se estaba debilitando los módulos convexos dieron paso a otras estructuras cónicas más pequeñas ahora la edificación era color de oxanius después tomó el colorido del plutonius y la forma geométrica de las viviendas era de espiral convexa pero siempre seguían cubriendo los horizontes aunque se presentía que la ciudad estaba muriendo fue entonces cuando las baterías magnéticas de su cápsula comenzaron a debilitarse Vixius tuvo que descender a un pequeño aeropuerto instalado en una esfera negra había estado desplazándose por los aires demasiadas horas y la ciudad la ciudad seguía rodeándole no logró conseguir repuesto de baterías magnéticas y prosiguió el viaje a pie atravesando las avenidas desiertas Vixius había perdido la noción de la distancia que estaba recorriendo comenzó a preguntar a los seres mecánicos que se cruzaban con él perdón ¿conoce usted algún lugar donde haya algo real? si he visto que creí que usted podría conocer alguna área de la ciudad donde existieran cosas naturales no fabricadas hierba una extensión de tierra algún arbusto ¿de qué me está usted hablando? ¿algo que no haya sido fabricado? no diga tonterías será mejor que vaya al taller electrónico para que lo revisen sus circuitos pensantes tiene un fallo en los fitotipos amigo discúlpeme la ciudad se extiende mucho más allá no hay ninguna zona con árboles algún parque algún prado con hierba ¿hierba? ¿y qué es eso? es una vegetación que emerge del suelo pero de un suelo natural no de estos pasillos de plástico las computadoras públicas pueden darle razón de estos materiales que busca ¿cómo las llama? plantas plantas claro que sí ¿dónde? ¿dónde están? a menos de dos millas de aquí son las plantas de energía solar no 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 me refiero a ese tipo de plantas las que yo busco crecen en la tierra surgen de los suelos nada surge del metal señor consulte a las computadoras públicas encontró una en una esquina una máquina consultora automática colocó en la ranura una moneda de plata después de llenar la tarjeta de programación deseo saber dónde hay vestigios de vida natural elementos y manifestaciones de vida orgánica paisaje montaña con floresta pájaros flores hierba oxígeno puro manantiales de agua musgo insectos introdujo la tarjeta en el casillero computador y apretó los botones correspondientes para activar la máquina la consultadora comenzó a estremecerse y a producir unos extraños zumbidos después se escuchó una pequeña explosión en su interior una humareda surgió de la máquina no puedo creerlo la consultadora ha fundido su mecanismo sí la computadora no había podido asimilar las preguntas que había formulado Vixius y había derretido sus condensadores de análisis siguió su peregrinación a través de la ciudad infinita al anochecer reposó en un cubículo de hamacas transparentes y aspiró efluvios químicos que le dieron nuevas energías Vixius prosiguió su marcha al día siguiente encontró a aquel niño saltando en una plazoleta de mármol de color Ixtrius era una plataforma circular y el niño estaba solo un niño no había visto ninguno será un niño real un ser vivo con circulación sanguínea como yo ¡eh! ¡tú! escúchame ¿yo? sí, sí ¡tú! acércate ¿qué quieres? ¿qué haces aquí? estoy jugando con la tabla de logaritmos es muy divertido mire elevo al cubo pi r2 después para restar dos polinomios se suma el opuesto de cada término del sustraendo y si al quíntuple de un número se le resta la cifra disminuida en dos resultará el triple de su sucesor ¿verdad que es divertido? escúchame ¿cómo te llamas? vir vir sí vir 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 ¿y qué más? nada más ¿para qué quiero más nombres? ¿y tus padres? ¿dónde los tienes? ¿padres? yo no escondo nada no tengo nada en mis bolsillos señor se lo aseguro no sabes lo que son los padres tu mamá no tienes mamá no nadie me ha comprado eso señor ¿qué es lo que se hace con una mamá? ¿lubricación? ¿engrase antioxidante? ¿ayudan algo mis circuitos una mamá? circuitos entonces entonces tú eres de acero y plástico también sí como a todos estructura de minión aluminio inoxidable plástico en zonas de tentáculos y esfera pensante analítica sistema electrónico y energía de baterías con ácidos para la activación general ¿de qué otra cosa puedo ser? Vixius miraba con tristeza a aquel niño robot había sido fabricado en una limitada serie infantil que se manufacturó hacía ya muchos años con un circuito analítico más avanzado que su físico pero con un candor en sus preguntas muy parecido al de los niños prehistóricos de los siglos 20 y 21 el niño era otra máquina automática fabricada por la ciudad Vixius acarició el pelo sintético del muchacho perdóname me había equivocado creí por un momento creí que tú eras un ser real una obra de la naturaleza ¿y qué es eso? la naturaleza es es la vida es el palpitar de la floresta el vibrante murmullo de una fuente de agua surgiendo de una roca el trinar de los pájaros sobre los verdes árboles el susurro de los insectos revoloteando el murmullo de los follajes con el viento de otoño la vida es el mundo del desarrollo orgánico uff qué mundo tan extraño me está contando ¿y dónde está eso de la vida natural? la estoy buscando por la ciudad y quiero llegar más allá de los habitáculos concavos anda ahora recuerdo algo me parece que estuve hace tiempo en ese mundo de vida natural sí ¿dónde? ¿dónde estuviste? no recuerdo dónde ni cuándo pero me llevaron fuera de la ciudad era como una plaza inmensa 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 llena de de color de color bueno no sé muy raro se veían unas formas redondas elevadas con una columna oscura y se movían unos trozos delgados con el viento eran árboles árboles y también unos pequeños aparatos volaban haciendo un sonido así como piu 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 eran pájaros ¿dónde? ¿dónde está ese parque? pues para el norte siempre hacia el norte gracias Pierre cuando seas un hombre te acordaraste ¿hombre? yo nunca seré un robot grande mi tamaño es definitivo así me fabricaron hasta otra ocasión Pierre ¡oiga! ¿no quiere jugar conmigo a los logaritmos? no tengo tiempo ahora otro día durante tres días Vixius prosiguió su marcha hacia el norte comenzaba a desfallecer su ánimo cuando el gran parque estalló delante de sus ojos la naturaleza inmóvil tembloroso parpadeando incrédulo Vixius comprobó que se hallaba verdaderamente frente a una manifestación natural un parque un gigantesco parque lo rodeaba frondoso de verdes arenillas serpenteantes susurros de manantiales aromas de cien flores distintas y el gorjeo múltiple de millares de pájaros es más sorprendente y maravillosa de lo que yo creía supera cualquier lámina mula cualquier descripción de los textos esta era la vida en los siglos 20 y después vino la destrucción total y la vida orgánica desapareció pero tenía que haber algún vestigio de ella lo sabía un lago azul formaba un espejo tranquilo sobre el que surcaban varios cisnes blancos y más allá unas verdes colinas de terciopelo de hierba la ciudad monstruosa había quedado atrás nunca había imaginado tanta recompensa Vixius se arrodilló y elevó una especie de plegaria a su misma conciencia es un pedazo del paraíso que mencionan los antiguos textos extraño capricho de la naturaleza refugiada en este parque como un oasis enterrado en el desierto de plástico gracias inteligencia divina gracias por conservar este pedazo de vida natural echó a andar aspirando profundo el límpido oxígeno y admiró los senderos acarició los troncos besó la hierba fresca y se llenó de fragancias de bosque la brisa la brisa arrastraba oleadas de perfume silvestre se sintió invadido por una intensa paz no voy a moverme nunca de aquí recorreré este parque día y noche descendió la ladera de la colina como un sonámbulo ebrio de oxígeno rosas de color amarillo blancas rojizas y luego el increíble esplendor de las orquídeas y había más mucho más senderos completos de capullos exóticos un verdadero bosque de flores se extendía ante su vista pero ¿quién cuidará estos infinitos jardines? ¿quién cuida el césped ría los árboles y las flores? seguía intrigado por aquel interrogante cuando divisó la casa del guardabosque era una especie de cabaña estaba construida con los mismos troncos de los árboles madera nunca había visto nada construido con madera se acercó intrigado y entonces descubrió a aquel hombrecillo sentado en una piedra sus escasos cabellos eran grises y Vixius tuvo el pálpito de que aquel anciano era un ser verdadero de carne y hueso como él buenos días bienvenido joven de modo que quiere usted conocer mi parque no tenía idea de que existiera un lugar como este presentía que podía existir pero la búsqueda fue muy larga ya estaba creyendo que todo esto había desaparecido que la ciudad se lo había tragado no no ha desaparecido todo quedan todavía algunos lugares pero no viene casi nadie por aquí ¿por qué? la mayoría de las gentes ha olvidado lo que es la belleza usted es el primer visitante que tengo desde hace hace bueno muchísimo tiempo me imagino que usted no cuidará esto solo no 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 hay robots máquinas que cuidan los jardines yo soy demasiado viejo para hacer otra cosa que no sea estar sentado y esperar y vive aquí en esta cabaña en que otra parte podría vivir yo no necesito las ciudades las ciudades no no me necesitan a mí aquí aquí contemplo todo el día este conjunto de floresta y jardín no deseo nada más ¿cómo empezó? ¿cómo empezó qué? ¿cómo empezó la ciudad a devorar la naturaleza? nadie lo sabe muchacho nadie tal vez empezó cuando Dios abandonó la tierra y subió a las estrellas y cerró las verjas para que no pudiéramos seguirle nos dejó aquí para que nos consumiéramos lentamente ¿sabe usted cuándo llegará el final? ¿el final? yo creo que ya ha llegado ¿y cree que regresará algún día? ¿quién? Dios ¿quién puede contestar esa pregunta? por lo que sé Dios puede haberse olvidado de nosotros olvidado de nosotros sí del mismo modo que nosotros nos hemos olvidado de él Vixius le formuló al anciano muchas preguntas ¿qué extensión tenía el parque? ¿qué otras cosas contenía? ¿qué variedades de flores había? ¿qué especies de animales vivían? cuando el anciano le habló de la fauna de los ríos y los peces la impaciencia se apoderó de Vixius creo que voy a adentrarme más en este parque hay muchas cosas que quiero conocer antes de que se haga de noche vaya vaya vea y admire pero vuelva a pasar por aquí cuando se vaya tengo tan pocas ocasiones de poder hablar con alguien la tarde había comenzado a palidecer o era que los días parecían más cortos ahora junto a la cabaña había un rosal los capullos rojos se tendían ávidamente hacia los últimos rayos del sol un repentino deseo se apoderó de Vixius y alargó una mano para arrancar una flor y acercarla a sus labios no no lo hagan no lo hagan no arranquen ninguna flor ni siquiera un pedazo de hierba no intente mutilar una rama deshojar un pétalo desprender una sola hoja de un árbol el anciano se acercaba a él trémulo con sus brazos levantados no perjudicaré mucho al jardín por una flor hay miles de rosas voy a cortar una no no lo haga una oleada de rebeldía invadió a Vixius curvó sus dedos alrededor del tallo y la cortó lo ha hecho lo ha hecho ha sido capaz de cometer desagresividad vea la flor que tiene en sus manos había languidecido los pétalos se desteñían ostensiblemente y en pocos segundos la rosa quedó arrugada reseca marchita que es esto la rosa se ha deshecho ya le dije que no lo hiciera tembloroso Vixius se arrodilló junto al rosal y cogiendo con firmeza la base de la planta la arrancó de la tierra el rosal el rosal no tenía raíces no tiene raíces es un rosal de plástico la verdad se abrió paso en su mente las maravillosas flores eran un fraude eran tan solo complicadas recreaciones sintéticas alimentadas por líquidos químicos de circuito cerrado para mantener su lozanía y ahora una vez separadas de sus arterias artificiales se habían desintegrado todo mentira las rosas el jardín los árboles los pájaros porque he sido tan imbécil como para creer que en un lugar como este había sobrevivido a la tecnología todo esto es únicamente un museo artificial joven una brillante reproducción de la era de la naturaleza los pájaros son mecánicos acompáñeme al interior de la cabaña allí estaban las múltiples palancas del ingenio electrónico las pilas magnéticas que activaban aquella farsa descomunal de la vida esta palanca activa los efluvios de los aromas de las flores perfumes químicos esta otra pone en movimiento los cisnes de la laguna y este botón es el activador de control remoto para el mecanismo de las aves que revolotean los pájaros que trinan cintas magnéticas grabadas el agua de la laguna es un compuesto químico con anilinas azules los árboles imitaciones sintéticas todo este paisaje no es más que una reproducción de la naturaleza del siglo XX una naturaleza que hace 17 siglos no existe en nuestro mundo y usted dejó y usted dejó que yo me creyera que todo era real no pensé nunca que usted lo creía su candor su ingenuidad me parecieron ficticios y yo seguí la farsa los robots no acostumbramos a esas cosas yo no soy yo no soy ninguna máquina soy un ser real yo he sido construido por la naturaleza yo no que usted también es un mecanismo placa 1021 manufactura de séptima zona serie de fabricación 87.340.000 ¡Bástale números y cifras! maldito embustero lo único que yo deseaba era la verdad y usted mismo es una mentira una maldita máquina como los demás lo fabricaron como anciano del género humano vigilo este museo artificial lo vi tan ilusionado que me imaginé que usted mismo se estaba engañando por lo demás lo artificial tiene su encanto y yo yo casi diría que es más perfecto que lo natural ¿más perfecto? sí una obra perfecta artificial supera lo más sublime de la llamada naturaleza prehistórica aquella naturaleza que existió era dispersa y no siempre armónica en cambio este museo reúne el equilibrio de aromas la temperatura ideal de las brisas y la musicalidad de los trinos está estudiada científicamente es perfecta y es también una verdad una verdad esta monstruosidad falsificada y te atreves a ponderar y exaltar lo falso el artificio burdo de una floresta de goma espuma plástico concentrados químicos y cintas electrónicas con sonidos de imitación eres una repugnante máquina un frío mecanismo que no sabe lo que es la belleza verdadera se acercó furioso al robot anciano y comenzó a golpearle el rostro con sus puños cerrados máquina 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 te voy a destruir con mis puños así así desalvarte para siempre así el robot había caído al suelo y Vixius comenzó a darle puntapiés en la cabeza hasta que aparecieron las fibras sintéticas y los tornillos sueltos la cabeza del robot se soltó del cuerpo y rodó por el suelo de la cabaña después otros alambres surgieron por el tórax y las piernas quedaron torcidas y separadas del tronco Vixius quedó jadeando a sus pies tenía un montón de chatarra desarticulada ahora voy a destruir ese jardín artificial es una ofensa a la naturaleza todo todo lo falso debe desaparecer con una exaltación febril comenzó a desconectar las palancas del panel electrónico basta de cisnes ficticios basta de aromas químicas se quedaron las brisas artificiales y el canto de los pájaros inmudecente una vez y esta blanca esta esta también y esta otra y los botones azules y los interruptores de las mariposas eléctricas lentamente el parque iba quedando silencioso e inmóvil sin brisa sin aromas sin trinos ni un susurro de alas ni un graznido y las flores al cortarse la corriente de extractos químicos de la cañería central se desplomaron inertes tan solo el murmullo del arroyo se escuchaba pero Vixius bajó la palanca que quedaba y todo quedó en silencio como si el tiempo no transcurriera el parque había fallecido pero Vixius quería terminar su exterminio salió a los senderos y comenzó a arrancar las petunias de cristal las orgílias de alambre los rosales de acero flores sofisticadas mueren los crisantemos de plástico exterminio para las acueras de fibra así así fuera de la tierra falsificada yo 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 soy lo único vivo lo único natural soy soy un ser humano un hombre un hombre verdadero sangre en mis venas soy soy la vida la vida real las manos de Vixius arrancaban y aplastaban miles de flores en una enredadera con espinas de acero se rasgó su carne y luego vio con horror que un dedo se le había cercenado quedando suspendido del tallo de la planta mirose la mano pero de ella no surgió sangre tan solo una fibra de celulosa y un líquido lubricante amarillo Dios mío no puede ser angustiado por aquel terrible descubrimiento tiró con fuerza de los dedos de su mano izquierda y estos se soltaron dejando detrás de ellos un alambre plateado cayeron de su mano varios tornillos después se arrancó un brazo no siento dolor alguno hay alambres y celulosas las junturas yo 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 también soy un robot una máquina un un simple mecanismo pensante estoy igual que ellos busqué una utopía y la naturaleza no existe todo es ciudad todo es relojería y electrónica todo es acero y plástico y yo 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 soy una parte de ese monstruo que terminó con la naturaleza se acercó tambaleante hasta la orilla de la laguna y miró por última vez el lánguido paisaje ficticio que le rodeaba ahora comprendo porque Dios nos ha olvidado porque no somos seres humanos somos simples máquinas sin conciencia ni alma es inútil buscar a Dios Dios siempre ha estado en la misma naturaleza y un mundo que carece de ella no puede pretender hallarlo y Vixius penetró en la laguna artificial lentamente y desapareció bajo la capa de líquidos químicos la búsqueda de Vixius había terminado en la laguna de Vixius de Vixius de Vixius Gracias.